estoy caminando por la oscuridad y no veo absolutamente pero nada no me puedo parar porque me voy a terminar durmiendo en el lugar voy tomando esto para no empezar a morir de sed y creo que estoy yendo bien a ver por el mapa bien sí 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 perfecto veníamos pasando por west point y espero increíble la cantidad de zombies que había no había una zona sin estar ocupada por uno de ellos estoy intentando llegar a las mansiones de ahí arriba espero no cruzarme con ningún zombie para adelante porque voy prácticamente a ciegas sé que no se ve nada en la pantalla es que no veo nada yo tampoco acá hay unos pastitos de unas piedritas como estamos afando de esto bueno todavía nos afamos en realidad si no encontraba un lugar así no me alejaba de toda esa zona me acabo de dormir paré una milésima no puedo creer se acaba de despertar se acaba de despertar por las pesadillas amigo dios qué susto me acabo de pegar mira si me pasa con los zombies allá atrás llegamos a la calle cita dios me paré un segundo para abrir el mapa y se durmió el personaje no me gusta eso no no me termina de convencer eso es como muy me bueno pero menos mal que estamos en una zona alejada estamos a salvo ahora sólo falta chequear un poquito aquí estamos creo que estoy yendo bien verdad son cuatro de la mañana vamos a tener que establecernos un par de días acá e intentar pescar algo estamos al lado del río tengo el lago acá y tratar de recuperarse un poquito y después seguir nuestro camino pero hay que recuperarse bien de todo esto what the fuck se acaba de parar este zombie del piso chequear si esto tiene combustible no tiene nada este manojo de nervio lo vamos a quitar ahora antes de yo llegué boludo ok voy a meter en esta misma casa aquí bueno cuidado aquí que puede haber algún zombie eso está roto gracias eh gracias por no tener alarma voy a ir directamente a la cama no puedo creer además que el personaje se haya dormido así de fácil por parar un segundito a chequear el mapa eh escucho ningún zombie tampoco en el resto de la casa así que vamos a dormir aquí voy a cenar estas papitas y voy a cenar quizás también el maíz enlatado vamos a fumar un puchito y a la cama malas noticias me acabo de ganar un montón de traits negativos por mala alimentación y seguramente perdió un nivel de fuerza ¿verdad? sí nos está pasando factura este maldito apocalipsis vamos a chequear todo esto a ver si conseguimos algo útil pero por suerte al fin un lugar medianamente seguro sabía que venir acá iba a ser lo mejor esta zona siempre pero siempre es bastante tranquila no hay nada en esta casa este par de días ha sido un infierno zafamos un montonazo ahora a calmarse un poco establecerse alimentar alimentarse bien y bueno después seguir el camino vamos a mantenernos un par de días pescar tranquilos capaz que verificamos esto aquí por si encontramos alguna caña de pescar lo lindo es que salimos de la zona jodida que la zona jodida es de West Point para arriba caminamos todo esto vamos a hervir agua desinfectar vendas pescar algo para ver si podemos cocinar pero primero vamos a chequear las casas mira en la cocina ya estoy viendo un poco de comida esto está todo cerrado si hay un par de latas ahí arriba que bueno segunda casa sin alarmas me sirve un montón llevar esto bueno menos mal que salió este evento de comida porque no hay nada de comer en estas casas dentro de los contenedores una de estas casas puede tener una barbacúa afuera vamos a chequear esa hora no saben la sensación de alivio que tengo de salir de aquella locura constante voy a chequear por barbacúa aquí afuera no tiene pinta de que no acaba de empezar a llover uy de lo que nos salvamos mirá vos si nos agarrabas a lluvia en el medio de la caminata más nuestro pánico más el estrés que teníamos todo nos iba a llevar al máximo de humedad y nos iba a terminar jodiendo la vida voy a dejar un par de cosas aquí así no ando con ese sobrepeso para todos lados y vamos a hacer la hoguerita que ya me va a entrar un poco más de sed y podría dejar hasta el rifle también me acaba de aumentar el nivel de sed estoy re seco ramitas espero un poco que no voy a poder desmontar estas cosas pensé que iba a haber algún tabloncito acá adentro pero tiene pinta de que no será que no me fijé la casa que estuvimos antes por si tiene barbacoa no acabo de me estás jodiendo me acabo de lastimar todo por apurado tengo tela sucia bueno estamos coleccionando heridas lo peor que fue en la pierna voy a chequear esto por barbacoas no hay nada uy que fuerte que está lloviendo amigo voy a chequear la tercera casa por barbacoa autito acá mira tiene ok me voy a llevar esta esta no es la no es a gas pero podemos quemar restos de madera y porquerías y hervimos el agua acá uy la lluvia vamos a hervir agua en esta ollita no sé si se llenará rápido en la lluvia a ver voy a agarrar un poco de agua de aquí bien ahora vamos a conseguir algo para prender este fuego tengo unas telas sucias y voy a agarrar un poco de los restos de madera esto de estas puertas el agua parece que no está contaminada pero en realidad está simplemente está deshabilitado el aviso de contaminación te digo que llegamos justo empezó esta lluvia además no fue la típica lluvia de ok está lloviendo muy despacito listo nos podemos aguantar a la intemperie no es una lluvia bastante jodida que con estar ese ratito que estuvimos afuera ya estamos húmedos acabamos de llegar a muy buen lugar justo a tiempo eso creo que nos acaba de salvar la partida vamos a desinfectar estas vendas con esta misma agua caliente eso va a evitar que se me infecte la herida nueva la esterilizada lo que vamos a hacer es ir a lavarnos un poco el el cuerpo voy a dejar esta mochila por aquí que tenemos un momento de paz me queda un cigarro más el último se me rompió se me rompió un guante se me rompió la sudadera tengo el pantalón roto ahora las cosas que ha pasado Ramonov estos últimos días y aún sigue vivo la ropa la voy a dejar sucia voy a limpiar estas telas ya tengo que cambiarme otra vez la tela de la pierna y vamos a desinfectarlas ya nos vamos colocando retales de telas saludables evitamos que se infecten las heridas bueno ya que estamos mejor vamos a la siguiente casa hay que chequear este auto urgente también tiene una pinta de estar detonado pobrecito tiene 1.96 de carga tiene 10.97 de combustible 57% de motor no tiene no tiene ventanas no tiene escape la rodura está rota fuck hay que entrar por el otro lado pero para que me estoy mojando mucho estoy atrancado mierda voy a tener que entrar esto está trabado esto está trabado también la maldita humedad amigo vamos ahora está parando de llover trapo de cocina mi ropa seguramente no tiene nada de impermeabilidad no puedo entrar a la maldita casa no tengo nada para pegarle a los tablones tampoco alguna puerta la puerta del garaje quizás la podríamos romper porque no da no hay acceso por ninguna puerta vamos a demorar mucho pero con la tonfa la podríamos romper bueno acaba de sonar un disparo eso seguramente va a traer zombies acá principalmente porque con esta configuración y los sonidos del mapa se mueven hordas estúpidamente grandes y eso lo estoy sufriendo muchísimo en los streams a partir de ese disparo tenemos las horas contadas acá hay que revisar esa casa y necesito conseguir comida también pero está lloviendo no puedo pescar o sea es casi nula las probabilidades de pesca principalmente porque no tengo nivel de pesca los trapos están secos ahí se me fue la humedad a ver esta ventana aquí está tapada por un una biblioteca pero viste que esa también tiene una biblioteca y está voy a revisar la vuelta acá hay una ventana libre ¿podré pasar a través de eso? no, no me deja pasar mierda está bloqueada también voy a probar a agarrar una de las bibliotecas esta o desmontarlas no, no voy a poder claro y para desmontarla voy a necesitar el martillo y la sierra para levantarla solamente voy a necesitar un martillo o sea que nos convendría mucho craftearnos un martillito vamos a ir a dormir y el otro día rebuscamos por piedras que no veo nada ¿saben que podríamos hacer ahora que estamos usando telas desinfectadas? podríamos tomarnos un borbon para quitarnos la infelicidad y tratar de dormir bien eso ya nos va a quitar un poco de sed de hambre vamos a fumar el último cigarro lo que necesitamos es tratar de dormir de nuevo porque es demasiado temprano pero no tengo como darme sueño si hago ejercicio y llego al nivel máximo de cansancio de fatiga seguramente me va a dar me va a dar fatiga muscular dolor también y eso no nos va a dejar pelear bien pero al estar en una zona tranquila quizás no nos afecta tanto siempre y cuando los zombies nos acerquen hasta aquí bien tenemos el máximo de cansancio va a querer recuperar ese cansancio y para eso va a tener que darnos sueño así que hay que tratar de entrar a la maldita casa esa no amigo es que si me pongo voy a revisar el maletero yo no revisé ni el maletero ni la guantera de este auto porque estaba roto la cerradura esto ya es con alcohol mirá vos podemos gastarnos el otro borbon no tiene llave no hay nada vamos a focusear piedras acá es que tenemos una reducción del 71% por el clima más 15% por la oscuridad no me quiero alejar mucho porque está lloviendo muy fuerte y la humedad va a aumentar bastante así que yo chequeé los oh no una cucaracha bueno no le voy a decir que no tenemos solamente una piedrita y ya nos podemos armar un martillo oh no vamos a ver justo una de estas no me puedo armar un martillo pero si me podría armar un hacha a intentar romper con el hacha esa esa puerta lo vamos a hacer más rápido pienso que va por ahí martillo sería muy fácil levantar este mueble pero vamos a tardar más si vamos a hacer un hacha cuchillo lo tengo por acá ¿verdad? ahí está y hacemos un hacha de piedra espera que baje un poquito la humedad y nos vamos a romper la puerta esa me preocupa un poco los zombies son súper lentos si van a venir van a demorar un toque el problema es que van a llegar y esperemos estar ya cómodos para podrirnos al carajo cuando estén todos acá ven a ver perfecto bidón de gasolina lleno de combustible bueno lleno no pero tiene una banda de combustible comida ahí arriba perfecto boludo esto nos viene a salvar el día toda bloqueada y esto era lo que nos estaba bloqueando el paso hoy hay una pared acá no tiene botiquí en el baño más comida no hay nada esto me sirve un montón y un cuchillo para pan el cuchillo para pan no me va a servir un generador boludo eso podríamos hasta el combustible que está ahí lo podríamos usar pero para qué quiero el generador ok esta casa esta casa está toda pero toda vallada bloqueada no no seas malo necesito el martillo dios voy a tener que si o si salir a buscar ese maldita piedra para construir el martillo entramos por acá no me queda otra porque si lo quiero levantar me requiere dos niveles de carpintería lo bueno que está parando de llover piedrita que tan difícil son boludo vamos la piedra no 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 puedo creer boludo que ya están acá todo por aquel disparo pensé que iban a demorar más un segundo esto es una cagada el único lugar tranquilo que teníamos ya acaba de irse el carajo necesito secarme no sé que tantos van a venir pero hay que estar listos para movernos no me dejaron ni siquiera pescar porque no ha parado de llover hay que estar listos para irnos porque nunca sabemos cuando cuando se va a apretar tanto la cosa que no vayamos a poder ni siquiera estar dentro de la casa espero que no llegue a ese punto pero es muy posible he tenido la experiencia en otras partidas con esta configuración además no puedo salir a rebuscar porque estoy constantemente con humedad altísima me voy a quedar un ratito en el segundo piso si están llegando mira uno se quedó allá que fue donde me escucharon lo siguiente que tengo que hacer es salir a rebuscar déjame chequear esta herida esto tendría que haberse sanado ya no si perfecto bueno no tengo ningún tipo de herida que me afecte pelear así que de a poquito los podríamos limpiar el tema es así que nos empecemos a pegar vamos a llamar bastante la atención y eso va a traer zombies que quizás pasen por allá por arriba al estar pegándonos aquí van a escuchar y van a venir eso es lo malo de ponerse a limpiar cuando ellos están en movimiento no se ve la calle bueno que estas casas tienen doble piso son un poco más seguras me está frenando muchísimo la lluvia principalmente por el tema de la comida amigo no podíamos tener un segundito de paz llegamos a un lugar tranquilo para pescar para estar bien y tenía que llover estoy dentro de casa y estoy peleando con la humedad por la transpiración y un poco la ropa mojada ¿no? sí sufrimiento no un tame theme quizás tuvimos suerte y fueron un poco los zombies que se vinieron para la zona y vamos a poder salir a rebuscar tranquilos esperemos que eso sea ese sea el caso bueno siguen llegando siguen pasando no paran la distancia la distancia de seguimiento del sonido la tienen en mil mil cuadritos de estos dos más voy a rebuscar hacia el fondo de la casa porque tiene pinta de que los zombies se están pasando todos por el por el frente quizás por aquí zafamos un poco y llegamos a encontrar alguna piedra hay más chances de encontrarlas en las calles pero no me queda otra no la humedad está aumentando muy rápido hay uno uy se quedó un militar ahí vení brody bien espero que no vaya no me escuche nadie acá no tiene comida bueno este escuchó mira va a ir hacia el golpe vamos a quedarnos quietos tengo que evitar pelear con ellos porque sabemos cómo se pone la cosa uy tengo fatiga muscular ahora es verdad que habíamos hecho ejercicio no sé si los zombies se os irán pasando así que lo mejor que podemos hacer es estar tranquilos esperar a que pase la lluvia y ahí sí comenzar a movernos tengo nivel máximo de depresión ya tengo nivel 3 de hambre me acabo de despertar con nivel 2 de transpiración por el estrés más el pánico ahora pensé que se iba a terminar el sufrimiento una vez que llegáramos acá lo veía todo muy lindo comemos para no empezar a morir de hambre y ya esto es lo último de comida buena pues ya viene saltamontes y cucarachas vamos a dormir hasta que esté un poquito más claro y no está lloviendo me acabo de dar cuenta de eso puede ser este nuestro momento creo que voy a tratar de buscar alguna piedrita por acá estos montículos de piedras pueden salir alguna no puede ser que no encuentre ni una sola piedra hay un zombie por ahí hay otro más por allí arriba pero tiene pinta de que aquella cantidad que habíamos visto se pasaron de largo este de acá atrás me acabo de ver que hay más gente ahí abajo uy boludo hay un grupo ahí abajo bueno a ver vamos a matar se me escuchó dos me escucharon voy a poner esta ropa porque está me está dando frío si los tiramos al piso rápido y los one shoteamos tiene pinta de que los disparos agarraron algún grupo bastante chico el grupo más cercano no era demasiado grande porque si llega a agarrar parte de los zombies que nos cruzamos en otro día que tampoco están muy lejos de aquí esta zona había que abandonarla están bastante bastante cerca o sea bastante cerca no puedo creer no puedo creer que acaba de sonar otro disparo no hay manera de que esto sea cierto espero que los zombies de atrás no vuelvan para aquí porque acaba de sonar más hacia el lado derecho ese otro disparo va a acercar un poco más los zombies que quedaron en el camino y seguramente van a traer nuevamente los que pasaron por acá de cualquier manera es un si ahí vienen mira no amigo esta no puede ser y yo no encuentro una piedra vienen todos me tendría que meter adentro de la casa voy a esperar a que pasen que pasen todos así cruzo la otra casa que necesito tomar agua porque si me pongo a pelear con esto seguramente voy a llamar a los otros que están un poquito más adelante seguramente creo que no viene más nadie de atrás vamos a tratar de pelearles a esto ya se fueron unos cuantos ok llamé gente de allá voy a ir a agarrar el agua ven me llevo esta botellita con un poco de agua creo que tenemos un buen espacio como para rebuscar por martillos es una locura no poder subir a la casa esa necesito chequearla antes de irme más que está toda cerrada de esa forma uy siguen viniendo y hay gente golpeando ok vamos estaba pensando de que podríamos ir ya directamente a la casita esa del lago y ya vamos rebuscando a ver si es posible encontrar una piedra acá voy a encontrar algo una rama oh no no amigo y este grupo necesito matarlos en el en las vallas eh espero que no vengan más detrás de estos no ya estoy empezando a llamar de otros lados eso era lo que no quería ponerme a matar que no paren de venir ahora hay que mantenerse matando en el mismo lugar siempre lo que si voy a necesitar es descansar un poquito antes de seguir están cayendo demasiados aquí bordo no sé qué está pasando pero espero limpiarlos que no pasen no vengan más necesito descansar un toque ya están dentro de la casa creo que no vamos a tener lugar seguro para dormir hoy tengo sueño hablando de dormir ok cigarros no puedo creer uy mirá qué falta que nos hacía eso amigo lo que si me gustaría sería limpiar esta casa para poder dormir la noche aquí porque creo que va a ser imposible voy a cansar no no paran y carajos boludo voy a guardar la estamina y no voy a seguir pegando vamos a usarla para movernos siguen cayendo de otros lados también se acaba de llenar todo esto qué me queda dentro de la casa me quedan un par de cosas boludo no no sé qué más hacer amigo seguimos en la misma me acabo de cansar voy a entrar aquí voy a descansar un toque no está lleno de zombies acá también creo que vamos a tener que irnos de la zona esta noche no vamos a poder dormir acá voy a chequear una última vez a ver si puedo entrar en esa maldita casa boludo es que está imposible es o sea salir a rebuscar por una maldita piedra ahora es un infierno no quizás algún zombie le pudo haber roto alguna ventana por acá sí no pero esto claro es la parte de abajo qué boludo no creo que hayan roto nada un segundo voy a hacer me meto acá fuck it ah no la ventana está ay raguñado la ventana la ventana estaba con cosas boludo no puedo creer que justo me malastimo la mano derecha no fue muy mala idea venir acá arriba ahora voy a poder no voy a poder pegar me acaban de sacar la cuerda con el apuro y el susto estamos arriba pero creo que estoy trancado porque no tengo manera de romper esas cosas estoy mal maldita mente preso no me voy a mover para no hacer ruido quiero que los zombies se calmen rompan lo que tengan que romper pero es un problemón porque escucho gente dentro de la casa y hay gente afuera tengo un saltamontes y una cucaracha para comer y tengo la mano lastimada no puedo empezar a limpiar como si nada porque voy a pegar muy lento no puedo creer amigo lo que acabo de hacer tengo nivel 2 de sueño de más no me voy a mover me voy a quedar quieto para no ni siquiera en sigilo me voy a mover dejar que esos zombies rompan ahí porque una vez que rompan eso van a perder el agro y se van a mover normalmente si yo hago ruido acá hay muchas probabilidades de que estos zombies me escuchen y se pongan adentro de la casa a romper más cosas y obviamente empiecen a subir en la escalera había un escritorio también tienen otro otro obstáculo ahí estamos medianamente seguros hay que solamente esperar nada más la cagada ¿saben cuál es? la poquita agua que tengo se me va a ir limpiando estas vendas porque tengo todo vendas sucias es que vi la cuerda y me tiré así nomás no vi que tenía vidrios la ventana soy capaz de dormirme en el piso simplemente para no hacer ruido lo único que me preocupa es que empiecen a hacer camino hasta aquí arriba acuérdense que estos zombies rompen todo son varios empiezan a romper puertas y puertas otra cosa limpiar la ventana va a llamar la atención de los zombies de aquí alrededor y se van a venir lo único que podemos hacer ahora es aguantarnos acá rezar para que se tranquilicen y que no suban y que no suban la lighter